La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presenta lo más destacado de la labor legislativa. Diputados en contacto. Durante la quinta sesión del primer periodo de la Diputación Permanente destacaron los siguientes asuntos. La diputada Carolina Morales Iribarren del Partido Revolucionario Institucional realizó un pronunciamiento referente a la eliminación de la discriminación racial, mediante el cual invitó a la ciudadanía a no olvidar los principios de igualdad, a pugnar por su defensa y no replicar las palabras de odio y discriminación. Asimismo, destacó que la lucha contra el racismo debe ser una prioridad de todos los seres humanos, los gobiernos, la comunidad internacional, pero sobre todo del alto comisionado de los derechos humanos. Sergio Garza Castillo, diputado del Partido Unidad Democrática de Coahuila, presentó una proposición con punto de acuerdo con relación al aumento de casos de influenza AH1N1 y la salud pública de los coahuilenses, en la cual propuso coordinar las acciones entre el Secretario de Salud y los delegados tanto del Seguro Social como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, para verificar que se surtan los medicamentos adecuados para combatir esta enfermedad. Con la intención de compartir las inquietudes de los coahuilenses, la diputada Marta Garay Cadena presentó un exhorto a los ayuntamientos de la entidad para que se consideren en el último año de su administración la realización de obras que contribuyan a consolidar ciudades inclusivas, seguras y sostenibles, con apego al respeto de la autonomía municipal. La sexagésima legislatura del Congreso del Estado de Coahuila presentó lo más destacado de la labor legislativa.